... Abrirá plaza en primer lugar el número 35, lidiado por Daniel Lujo. En segundo lugar el número 183, lidiado por Ángel Péllez. En tercer lugar el número 59, lidiado por Francisco de Manuel. En cuarto lugar el número 60, lidiado por Daniel Lujo. En quinto lugar el número 249, lidiado por Ángel Péllez. En sexto lugar el número 86, lidiado por Francisco de Manuel. En sexto lugar el número 36, lidiado por Ángel Péllez. En sexto lugar el número 85, lidiado por Ángel Péllez. En sexto lugar el número 69, lidiado por Ángel Péllez. Gracias.